Mr. W De mi camino y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Y si no mami ya no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del fau Baby yo sé que tú me extrañas Nunca borraste mi número Sé que lo tienes en tu memoria Sé que si el taron va a estar es tu bebé Mirando mi historia Aunque tú y yo somos ex No tengo problema de comerte otra vez No tenemos confianza, tú me llamas a ver Un día hasta donde te quedes tu bebé y play Te jala todo lo que te voy Pa' bajar pa' tu casa filote a metértelo A veces cuesta más perdón que pedir perdón Necesitas coger pa' que tú me dediques una canción En más afuera no dice cómo te dejas ser, cabrón Y aquí yo sigo escribiendo tu ponema exclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa de flores y un vecino de contigo Si vas a llorar tu muerto, ¿por qué no me amas, baby? No te extraño Me muero de las ganas verte y comerte tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que todos esos pedacos no se olviden solo por un simple engaño No me trates como extraño Porque te y yo somos sex No tengo hasta una imagen conmigo que otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas, baby Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar Para bellajear Yo extraño demasiado a ese cuerpo criminal No me niegues, sé conmigo la pasabas brutal Lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda Te veo con él y no me saludas Pero sé que tú quieres que te sacudas Se te note la mirada, la duda, te quedas muda Tú me deseas igual aunque te hagas la ruda Baby, yo te extraño Pero vayas, dale verte y comerte tus recuerdos me hace daño Si no, no, en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que pienso pego que a no ser fianza, a no ser fianza, a no ser fianza, a no ser fianza, a no ser fianza No me trates como extraño Porque te y yo somos sex No tengo peor imagen conmigo que otra vez Bien, yo siempre estoy como extraño No tengo peor imagen conmigo que otra vez No tengo peor imagen conmigo que otra vez Gracias.